Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Roman Beru V2 Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las formaciones y de las tácticas personalizadas Podéis hacer esto, a menudo me han preguntado también a mi que cual es la que utilizo yo Lógicamente es personalizada, así es que yo suelo utilizar una 433 Pero os voy a enseñar, bueno pues que esa 433 al ser personalizada yo no puedo decir como la suelo utilizar Bueno, os voy a enseñar si os parece, vamos a venir aquí donde pone personalizar Vamos a venir aquí a donde pone editar equipos y vamos a ir a dirección del equipo Bueno, decir que yo soy del Atlético Madrid, este equipo que estáis viendo Pero vamos a hacerlo con el Real Madrid porque creo, considero que, bueno pues muchísima gente La mayoría de la gente utiliza al Real Madrid, vale, así es que vamos a editar esa formación para el Real Madrid Hay dos cosas, vale, que vamos a aprender hoy, formaciones personalizadas y tácticas personalizadas, vale Vamos a empezar con la formación, así es que vamos a coger, pues bueno, pues la formación por defecto del Real Madrid Sería esta, vale, así es que vamos a pulsar X o cuadrado en Playstation para personalizarla, vale Y vamos a decirle varias cosas, no, ya digo, esto es personalizado, lo cual quiere decir que esto es a vuestro gusto, vale A vuestro gusto, yo no voy a enseñar ni los míos ni nada, simplemente voy a decir, por ejemplo Os voy a dar la opción de que la defensa haga una línea perfecta, ya veis que Arbeloa y Marcelo están un poco más adelantados Bueno, pues con la posición básica del jugador vais a poder retrasarlos, vale, incluso hasta más que los centrales, no Vais a poder hacer un equipo, bueno, vais a poder decir que la defensa se ponga toda, pues, pues muchísimo más atrás, no Y formen una línea atrás total, no Es una formación igual un tanto defensiva, con cuatro defensas, pero defensiva, vale Porque vais a ver ahora que también le vamos a decir a Kedira y a Xavi Alonso que bajen más Podéis, vale, podéis sacarlos, o sea, podéis moverlos por este cuadrado que os viene aquí marcado, vale Podéis moverlos sin que pase nada, o incluso podéis sacarlos fuera del cuadrado Lo único que cambiará la posición del jugador, vale Veis que lo puedo poner incluso como defensa central, vale, es un defensa central adelantado ahora Kedira, vale Y lo puedo mover, bueno, pues por donde me deje, porque no me dejará, por ejemplo, ponerlo Pues muy cerca de dos jugadores, como por ejemplo ahí, ya veis, que no se puede Pero sí que me dejará ponerlo, quizás, pues, no sé, pues aquí como libero, vale Luego tenemos también eso, ¿no? Pues a Xavi Alonso lo podemos poner, pues no sé, pues aquí por ejemplo, vale A Bale, para tapar ese hueco, además que tiene, pues, bastante defensa Le vamos a decir, le vamos a colocar ahí, vale Estoy poniendo, sin más ejemplos, eh Y a Cristiano le podemos decir que se salga del cuadro y colocarlo como extremo izquierdo en vez de como medio izquierdo, vale Para que esté más arriba Por cambiar un poco a todos la posición, un poquito, vale Así, sin más Y tendríamos, bueno, pues un equipo, yo creo que casi perfecto para un contraataque, ¿no? Bueno, eso es por un lado Por un lado viene eso, la posición, la colocación de los jugadores Pero ahora, por ejemplo, queremos que Cristiano Ronaldo Esto es, vamos a utilizar el índice de trabajo del jugador Veis que Cristiano Ronaldo tiene una flechita azul hacia arriba y una roja hacia abajo ¿Eso qué quiere decir? Que en ataque va a ser muy ofensivo y va a ser poco defensivo, vale Va a bajar muy despacito Sin embargo, subir al ataque va a subir muy rápido Para tener un buen equipo de contraataque, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, pues decirle a Isco exactamente lo mismo Que tenga bastante ataque y poca defensa, ¿no? Que es como está puesto Pero a Benzema, si os fijáis Tiene como, bueno, pues un intermedio, ¿no? Intermedio en ataque, vamos a ponérselo en azul Y en defensa en rojo, ¿vale? Para que siempre estén, bueno, pues por así decirlo, arriba, ¿no? Eh, vosotros mismos, porque podéis, podéis decirle, por ejemplo El índice de trabajo del jugador de la defensa Para que se quede siempre, siempre, siempre Bueno, pues siempre, casi siempre atrás, ¿vale? Porque también dependerá de si vosotros hacéis paredes con ellos o no, ¿no? Pues lo vamos a, vamos a colocar a toda la defensa De esta posición, de esta manera, de esta forma que estáis viendo, ¿vale? Eh, le vamos a poner la flechita de defensa en rojo ¿Vale? Y la de ataque en amarillo, ¿vale? Eh, bueno, pues ya habéis visto Esto es un poco a lo que se refiere Luego, la colocación de los jugadores, el posicionamiento, ¿vale? Ya veis, por ejemplo, que hay cuatro jugadores que tienen esa flechita Eh, vamos a ponérselo alguno más Eh, para que veáis más que nada como es Si os fijáis, Cristiano Ronaldo tiene una flechita Que viene hacia abajo, ¿vale? Hacia el lado derecho Bueno, vamos a poner Para que Benzema también tenga esa flechita Se consigue así, ¿vale? Dándole aquí a posicionamiento del jugador Y veis a ver que en ataque Le vamos a decir que Haga exactamente el mismo movimiento que Cristiano, ¿vale? Para que así le deje hueco a Cristiano Y en defensa, pues no tiene ninguna Pero le podéis decir que a la hora de defender Defienda para aquí o para allá o para el otro lado, ¿vale? O sea, es un poco indiferente Pero por ejemplo a Bale sí que le podemos decir que A la hora de atacar se vaya más al medio Pero a la hora de defender Eh, baje por su banda, ¿vale? Baje por la banda derecha Así es que bueno, esto Es un poco, ya digo, ¿eh? No es ninguna formación personalizada Súper mega chula que vais a ganar siempre Ni nada Simplemente estoy mostrando El tipo de cosas que podéis hacer, ¿vale? Esto lo podéis hacer con todos los jugadores, ¿vale? Podéis decir a Kedira Pues que a la hora de atacar Eh, ataque hacia allí Y, ¿vale? Se cubra el hueco un poco de Que deje Bale Y en defensa Tape un poco la banda de Eh, de Arbeloa, ¿no? Para que, pues para que tenga un poquito más De ayuda, ¿no? Un poquito más de apoyo Pues cosas de ese tipo Vais a poder hacer Esto, este cambio de De la flecha, ¿vale? Lo hacéis con el Con el joystick derecho, ¿vale? Bueno, esto con lo que se refiere a Bueno, luego Escogéis un hueco, ¿vale? La ponéis aquí, por ejemplo Le dais a la ¿Quieres sobreescribir? Sí, bueno, yo la sobreescribo Y ahora tenemos aquí Nuestra formación personalizada 532, ¿vale? Bueno, pues Ahora no, no basta O sea, bastaría con que Bueno, pues si queréis Cambiar la posición De los jugadores, ¿no? Lo que sea Bueno, eso ya en la formación Supongo que Lógicamente aquí en la plantilla, ¿vale? Podéis poner a los jugadores En la posición que vosotros queráis O no, no creo que haga falta Que lo explique Tácticas personalizadas Bueno, esto Va a depender del juego Que vosotros desarrolléis, ¿vale? Lo cual quiere decir Que La organización del juego Por ejemplo Es muy importante La velocidad Si vuestro juego Es de posesión, ¿vale? Pues yo os recomiendo Que esto lo bajéis un poquito, ¿vale? Para que así los jugadores Vayan más despacio Y se acerquen más al balón Si vuestro juego Es más De contraataque Más ofensivo Os recomiendo Que esto lo pongáis Bastante alto, ¿vale? Lo voy a dejar Más o menos por ahí, ¿vale? El tema de los pases Es exactamente lo mismo Si jugáis a posesión Es mejor Pues eso, ¿no? Pues los pases Que vayan más cortitos ¿Vale? Y si jugáis al contraataque Que los pases Pues sean mucho más largos ¿No? Sean mucho más Mucho más largo El envío de los pases ¿No? Pues más Y Por ejemplo Triángulo, ¿vale? Para que los jugadores Se desmarquen muchísimo más así El posicionamiento Bueno, organizado Los dibujos Los dibujitos Que vais a ver ahí Prestarle mucha atención Porque son muy Son muy Ilustrativos, ¿vale? Os va Os van a sacar De muchas dudas, ¿vale? Ya veis que La forma libre Pues bueno Pues a veces Sube el lateral Baja, viene, va Entonces, bueno Esto como vosotros Como vosotros veáis, ¿vale? O sea Aquí mandará un poquito También la visión de juego Eh Oportunidades Pases El riesgo asumido En las decisiones De pases Los centros Si solís centrar mucho ¿Vale? Veis que esta formación Tiene para que Se centre mucho ¿Vale? Quizás pues Para un contraataque Bueno, pues Podéis hacer un contraataque Y centrar, ¿vale? Pero no No suele ser lo habitual Si solís centrar mucho Pues esto lo tendréis que poner Pues bastante alto ¿Vale? Porque así entrarán Los delanteros Los jugadores que no Estéis marcando vosotros Entrarán Fijaros en el dibujo ¿Vale? Como os marca ¿Vale? Como van Al medio ¿Vale? Para poder rematar Ese centro de cabeza Que vosotros le vayáis a poner Claro, esto vale Si sois de centrar mucho ¿Vale? Ya sabéis que a mí No me gusta Dar muchas pistas Sobre esto Porque considero que Ya suficientemente juega Muchísima gente juega esto Y bueno Pues yo no soy partidario Con los tiros Sucede exactamente lo mismo Si tenéis Si solís tirar mucho ¿Vale? Ponerlo muy alto ¿Por qué? Porque así los jugadores Los jugadores El resto de jugadores Que no estéis utilizando Irán a ese A ese posible rechace ¿Vale? El posicionamiento La forma libre ¿No? Estáis viendo como Bueno pues cada jugador Digamos Hace un movimiento Pues un poco más A su bola Un poco más Un poco más creativo ¿Vale? El fútbol Es de esta forma Y está la forma organizada Bueno pues en la que Los jugadores Pues os van a Os van a prestar Su apoyo ¿Vale? Digamos acercándose al balón No 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 tomando decisiones locas Y sacando carreras Por cualquier lado ¿No? La presión Lógicamente Muchas veces Si vais perdiendo Podéis hacer varias De estas formaciones Y utilizarlas Bueno pues cada una En su caso concreto ¿Vale? Estáis viendo por ejemplo Como la presión Si vais ganando Pues quizás La presión Os interesa Tenerla atrás ¿Vale? Esperar al equipo rival En vuestro campo Atrás Pero si vais perdiendo Pues lógicamente Es mejor Pues eso ¿No? Pues subirla Y hacer que el equipo entero Presione arriba ¿No? Muchas veces Muchas veces el equipo rival Además toca el balón Atrás Pues para perder tiempo ¿No? Bueno pues esa es una buena opción La agresividad La anchura del equipo Ya estáis viendo Como el equipo ¿Veis? Como se cierra Y van todos Digamos un poco Hacia el lado Hacia donde está el balón O si queréis Podéis poner la anchura Del equipo Pues eso ¿No? Dejar Ponerla Ancha Y hacer que el equipo Pues se Se esparza ¿No? Por así decirlo Por todo el campo Vais a ver ahora Como el equipo ¿Vale? Está cubriendo Todo el campo ¿Vale? La presión será Menos intensa Eh Pero bueno No dejará ningún hueco Por ningún lado ¿Vale? Y si la La anchura del equipo Es estrecha Lo que conseguiréis será Evitar los pases En corto ¿Vale? Eh El fuera de juego Muy importante Ya estáis viendo Cómo se tira esa línea ¿Vale? Eh Con la cruceta Podéis hacerlo vosotros mismos De todos modos ¿Vale? Dándole dos Dos toques a la cruceta Hacia arriba Pero Ya estáis viendo Las dos Distintas formas Que hay ¿Vale? De posicionamiento De la defensa Una es cubrir Y otra es Fuera de juego ¿Cuál es mejor De las dos? Esto es personalizado Chavales Es que Eh Dependerá de lo que Os venga bien A vosotros ¿Vale? O sea Eh Puede Podéis ver vídeos De gente Que recomienda jugar así O que recomienda jugar así A alguna gente Le servirá Y a otra gente No le servirá Para nada ¿Vale? Le será Una mierda ¿No? De formación personalizada ¿Por qué? Pues porque Cada uno Tenemos nuestra forma Eh Peculiar de jugar ¿No? Nuestra forma personalizada Y para eso es Precisamente esto ¿No? Que está muy bien Además Para que cada uno Tenga Su propia forma De jugar Ya sabéis Guardáis Acordaros de guardar Y con ayuda De la cruceta Luego En el terreno De juego ¿Vale? Mientras estéis jugando Podréis cambiar Una Poner una U otra ¿Vale? Tantas como tengáis Bueno Un máximo de cuatro ¿Vale? Así es que Ya sabéis Chavales Si os ha gustado Si os ha servido Like, favoritos Compartidlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Y adiós Drememberu 2 Te da clases magistrales Si quieres aprender Este canal Si que vale Si ves que quieres Solo tienes No te frenes Mira nene Porque vienes Y sostienes De mi estilo Se mantiene Ya lo ves Esto es así Es lo que hay En serio De FIFA fijo Es el mejor canal Podrás ver Todos sus goles Por online Y encima Los ves Mientras te hace un tutorial Análisis de juego Experto en fútbol Ya lo ves Eres bueno al FIFA Tú lo flipas No mejor que